La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha avanzado que a lo largo del día la consejería de la que es titular presentaría a la Mesa de Padres, al Consejo Escolar y a la Mesa Sectorial el borrador del calendario del curso escolar 2022-2023. Entre otras fechas, Rosana Rodríguez ha explicado que destacan algunas como que las actividades lectivas y las derivadas de la programación didáctica y de la programación general anual se desarrollarán para el profesorado entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023. En lo que respecta a las escuelas infantiles autonómicas, se desarrollará entre los días 1 de septiembre de 2022 y 29 de julio de 2023. En cuanto al alumnado, las escuelas infantiles comenzarán el día 7 de septiembre y finalizarán el día 21 de junio. De su lado, las enseñanzas de segundo ciclo de infantil, educación primaria, educación especial y educación secundaria obligatoria comenzarán el día 8 de septiembre y finalizarán el día 20 de junio de 2023. Las fechas donde tendrá comienzo la actividad lectiva en el curso que viene será el día 8 de septiembre y concluirá el día 20 de junio. Esto en cuanto a las enseñanzas obligatorias y las enseñanzas posobligatorias. Algunas otras, como por ejemplo las enseñanzas especiales, tendrán un horario diferente. Pero los alumnos y las alumnas de educación infantil, primaria y secundaria comenzarán el curso el día 8 de septiembre y lo culminarán o lo terminarán el día 20 de junio. Los ciclos formativos de grado básico, programas específicos de formación profesional y bachillerato comenzarán el día 8 de septiembre y finalizarán el día 20 de junio del próximo año, excepto para el segundo curso de bachillerato, cuya finalización estará en función de las fechas de realización de las pruebas de acceso a la universidad. Los ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas de régimen especial comenzarán el día 12 de septiembre y finalizarán el día 22 de junio. Por su parte, los cursos de especialización de formación profesional lo harán el día 27 de septiembre y finalizarán el día 22 de junio de 2023. La formación a distancia de las enseñanzas de formación profesional comenzará el día 13 de octubre y finalizará el 22 de junio. La educación de personas adultas comenzará el día 22 de septiembre y finalizará el día 20 de junio. Y las enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza comenzarán el 12 de septiembre de 2022 y finalizarán el día 16 de junio de 2023. Las enseñanzas artísticas superiores de música y de diseño comenzarán el día 12 de septiembre y finalizarán el día 22, mientras que las enseñanzas de idiomas lo harían el día 28 de septiembre finalizando el día 23 de junio de 2023.